Y todos con la mano arriba, 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 arriba Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente el famoso Fercho y su pequeña Fernanda y las estrellas del éxito Oye, nada más que cumplión Yesenia Zambrano La que representa el West New York, New Jersey ¡Póngale sabor! Música Alex Santos, sonido Bronx en Nueva York Oye, nada más que cumplión No, 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 no Rodrigo Flores, el inconfundible Y si quieres cumbia Interme Interme Juni Peralta La dinastía Peralta Romero en Atlantic City Grupo Chintern Interme 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 Gracias por ver el video.